Sí, entramos en conexión con la Oficina Nacional de Meteorología. Tenemos al predictor Henry Agramonte. Buenos días, Henry. ¿Cómo estás? Sí, así es. Buenos días. Estas son las condiciones para el día de hoy. Ambiente meteorológico de buen tiempo sobre gran parte del país. Las condiciones del tiempo no presentarán ningún cambio significativo hoy sobre gran parte de la geografía nacional. Permanecerá un ambiente de buen tiempo debido al limitado contenido de humedad por la incidencia de un sistema de alta presión que domina todo el Caribe central. Sin embargo, los efectos del viento del este y la orografía del terreno favorecerán algunos nublados ocasionales que provocarán chubascos aislados en la tarde sobre algunos sectores de las regiones noroeste, sureste y la cordillera central. Para mañana sábado se estará acercando al país una vaguada prefrontal que se ubicará próximo a la parte noroeste del país, incrementando ligeramente la humedad sobre algunas provincias de las regiones norte, nordeste, la cordillera central y la zona fronteriza, dando lugar a episodios de lluvias débiles y tormentas eléctricas. Para el domingo incrementos en la lluvia debido a un sistema frontal sobre la costa norte y el acercamiento de la onda tropical al territorio dominicano favoreciendo los nublados y la ocurrencia de aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente hacia el noroeste, norte, cordillera central y la zona fronteriza. Para hoy nube dispersa, medio nublado en ocasiones, con posible chubasco en el Distrito Nacional Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. Las temperaturas en los termómetros 30 a 32 grados Celsius, la máxima, la mínima entre 22 a 24 grados Celsius. Repetimos, un ambiente de pocas lluvias hoy en gran parte del territorio nacional debido al limitado contenido de humedad por la incidencia de un sistema de alta presión. Solamente algunas lluvias y a las regiones del noroeste, el nordeste y la cordillera central. Hasta aquí las condiciones de tiempo para el toque del mediodía. Henry Agramonte les informó. Gracias a Henry Agramonte, predictora de la Oficina Nacional de Meteorología, para este espacio del toque del mediodía. Ya ustedes saben, para el fin de semana en la parte norte, y nosotros estamos ubicados en ella, van a haber algunas depresiones.